¡Y qué fue el sabor de la cumbia! ¡Va a ir 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 a la cumbia! ¡Vamoso Lalo! ¡Y todos los palinos en la cumbia! ¡Y otra vez! ¡Escapando los éxitos! ¡Y en la toja! ¡Y a todos los embriques! 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 ¡Sabor, sabor! El saludo para el famosísimo Jimmy Esteban En el Rostling, Neofiasi Y la organización Padrino de la Copia ¡Oye el tumor! ¡Suena! ¡Sabroso! ¡Huepa, huepa! Y con su amor Esta es una más de los tiempos de jefe Padrino de la Copia Baila rosa Una música sabrosa Y la toca No se me quise